El baloncesto y el deporte en general de Ocaña y la región está de luto. Hoy falleció uno de los dirigentes más aguerridos e inquietos de nuestro municipio, Mario Trigos Torrado, luego de sufrir una penosa enfermedad. Hoy recordamos una de las entrevistas que concedió al canal comunitario TV San Jorge, donde cuestionaba el préstamo del Coliseo Argelino Durán Quintero para eventos que nada tienen que ver con el deporte. Pues lamentablemente no tenemos el sentido de pertenencia, que nos falta mucho aquí en Ocaña. La cancha del maderamen del Coliseo Cubierto tiene un costo muy elevado, son 380 millones de pesos que costó ese maderamen, y ese maderamen lo está usando Raimundo y Tomundo, sin mirar las consecuencias que trae eso para el maderamen. Ahí está, que está soplado ya, y tengo entendido que para mediados de febrero hay un evento de un tal circo, no sé de dónde es, que lo van a utilizar para eso. Mario Trigos fue el director técnico del equipo de las viejas gloria del baloncesto Ocañero, en el homenaje que se les rindió en el Coliseo Argelino Durán Quintero, en donde hicieron presencia varios de los deportistas que partieron a la eternidad, como Álvaro Torrado, Rafael Becerra y su hermano Orlando el Papi Trigos. Mario es hermano de Álvaro Trigos, tesorero de la Junta Directiva de Azucate de San Jorge, quien también hiciera parte del selecto equipo de las viejas glorias del baloncesto Ocañero. A Azucate de San Jorge extiende un saludo de condolencias a sus familiares y allegados del dirigente deportivo y basquetbolista Mario Trigos Torrado. Paz en su tumba.